Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Nada pero nada resulta más atractivo en un hombre y desde luego también en una mujer que su cortesía, su paciencia y su tolerancia. Cada persona, cada ser humano que sepa aprovechar al máximo esas cualidades que el Supremo Creador nos dio como son la cortesía, la paciencia y la tolerancia serán siempre unas personas atractivas, agradables a los demás. Por ello, siempre pero siempre debemos de tener en cuenta que practicar la cortesía hacia los demás, ser pacientes con los demás humanos y desde luego ser mucho pero mucho muy tolerantes ante cualquier tipo de actitud nos hará siempre pero siempre ser mucho más atractivos hacia nuestros interlocutores. Amigas, amigos, practiquemos pues cortesía, paciencia y tolerancia.